Y ya lo veíamos en titulares, lamentablemente solo durante una semana al menos dos menores resultaron fallecidas víctimas de atropellos en las calles de nuestro país. La imprudencia de los conductores tanto también como de los peatones son los causantes de estos incidentes. Dos menores de edad se debaten entre la vida y la muerte en un centro médico, esto luego de que el conductor de un vehículo los atropellara en Matina de Limón. Se atiende un atropello de dos menores, lamentablemente bastante heridos, en apariencia el conductor cuando va a mover su vehículo que se encontraba estacionado, dos menores de edad se encontraban muy cerca de este vehículo y este los atropella, se le confecciona, bueno son trasladados al centro médico, al conductor se le confecciona la multa correspondiente por el accidente propiamente. Los menores fueron trasladados al hospital Tony Facio de Limón. Ayer en horas de la noche se reciben dos menores de edad procedentes del cantón de Matina por aparente atropello en carretera, uno de ocho años y uno de once años. Uno de ellos presenta escoriaciones múltiples, una fractura en su pie izquierdo y el otro una fractura de pelvis, los cuales ameritaron la estabilización necesaria en nuestro servicio de observación para posteriormente ser trasladados al hospital de niños. Según las estadísticas de COSEBI, durante el 2022, 156 menores de los cero a los cuatro años estuvieron involucrados en accidentes de tránsito, así como 226 niños entre los cinco y ocho años. De acuerdo con la policía de tránsito, se debe tener mucho cuidado al estacionarse y siempre fijarse que no haya personas cerca. Con información de Maricruz Brenes, Noticias Teledial.